Hola, ¿qué tal? Quiero agradecerles profundamente a todos ustedes por sus muestras de cariño, sus mensajes de aliento en esta nueva etapa, como así también a todos los artistas que han colaborado conmigo dejando su arte en cada proyecto musical. La música es para compartirla y así lo siento. Aquí debajo dejo el link para que se suscriban en Instagram y YouTube. Así se enteran antes que nadie de todas las novedades musicales. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto con más canciones. Gracias. 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 Gracias.